¡Suscríbete al canal! 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 Habacuc nos estaba cuestionando si Dios era suficientemente poderoso para salvarles. Nos estaba dudando del poder de Dios. Él cuestionaba por qué no estaba actuando con todo lo que estaba ocurriendo. Ese es su cuestionamiento. No es que le dice el Señor, vos no tenés poder, luego aparece. No, no es ese el problema. Él lo que quería saber es por qué no estaba actuando. Hay una gran diferencia. Porque Habacuc, el profeta, sabía que Dios era poderoso. Sabía que él tenía el suficiente poder de liberarles. Pero no comprendía por qué este mismo Dios era tan paciente con el mal que estaba viviendo su pueblo. Parecía incluso para él que era un Dios pasivo ante la maldad que estaba ocurriendo en ese tiempo. Parecía de esa manera, según la visión que tenía el profeta. Y uno al leer esto puede pensar que de seguro ahí Dios le va a responder con una buena noticia. Vieron que ya empieza con unas preguntas y con una queja. Y vos lees esos primeros versículos, capítulo 1 y decís, no, acá el Señor le va a dar las buenas, nuevas salvaciones, le van a traer las mejores noticias. Pero no, increíblemente no pasa eso. Porque ustedes pueden ver en el versículo 5, versículo 6 en realidad, que el Señor ahora le responde a Habacuc. Acuérdense, es una conversación entre el profeta y Dios. Versículo 6 del capítulo 1. Porque, voy a leer desde el 5 ya. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contareis, no la creeréis. Entre paréntesis. Ahora vamos a aprender por qué es importante leer los versículos en su contexto. Porque si vos leas hasta ahí, vos crees que ya hay buenas noticias. No vas a ni a creer las cosas que van a suceder. Pero vamos a continuar un poco más. Porque, he aquí yo levanto a los caldeos, si hay malas noticias, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Es decir, los caldeos que eran los babilonios. Entonces, ¿qué es lo que le responde el Señor? Yo voy a levantar a los babilonios, a los caldeos, para que ellos sean instrumentos de justicia y juicio en contra de ustedes, Judá. Eso le estaba diciendo. Qué buena respuesta recibió el profeta. El Señor, parece que le da luego motivo para que más se queje y más se angustie y piense por qué es lo que está actuando de esa manera. Increíble eso. Y eso habrá sido como un baldazo de agua fría durante para él. Yo así lo veo, como un baldazo de agua fría. Abacuc, nuevamente empatizó esa idea, era un profeta que no entendía la manera en que Dios estaba actuando. Realmente él no entendía. Y luego podemos ver en el versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Apasionante este libro. Así dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ahí nuevamente vemos que el profeta Abacuc le dice a Dios que él es santo. Y si él es santo, que ni siquiera sus ojos pueden ver el mal, que sus ojos son tan santos que no puede ver el agravio. Y si él es santo, ¿cómo es posible que un pueblo impío sea usado por Dios para destruir al pueblo del pacto? Que en este caso es Judá. Dice un comentarista bíblico. A Abacuc le resulta imposible entender que sea justo permitir que la cruel Babilonia castigue a una nación menos injusta como Judá. Acuérdense hermanos queridos, para entender mejor la idea y el contexto. Dios había hecho un pacto con Israel tiempo atrás. Ellos como nación tenían como uno de sus deberes dar testimonio a las demás naciones sobre el único Dios verdadero. Israel tenía como una de sus grandes misiones ser luz para otras naciones, para que conozcan a este Señor, al único Dios verdadero. Pero ellos se habían apartado de la obediencia al pacto y ellos ahora estaban pagando las consecuencias. Eso es lo que estaba ocurriendo. Y otra vez es necesario remarcar. El profeta en ningún momento demuestra incredulidad. Porque si nosotros leemos de manera muy superficial y muy rápida podemos decir, mira, es medio incrédulo lo que decía el profeta. No, realmente no era incrédulo. Al menos eso yo no veo, no interpreto y nadie, ni un estudioso que haya leído dice lo mismo. Lo que sí demuestra, nuevamente enfatizo, que no comprendía la manera de actuar de Dios. No comprendía. Y eso es válido también. Porque nosotros también no sabemos muchas veces por qué Dios permite tanto mal. No sabemos. Muchas veces nosotros queremos decir, Señor, por favor, ¿por qué dejas que suceda este mal? ¿Por qué permitís tanta maldad? Hace unas semanas en el diario digital salió una noticia donde un señor en el interior del país ocurrió. Un señor llega a su casa borracho, borracho llega, y le patea a su bebé de cuatro meses. Y ese bebé murió de manera instantánea. Así murió. Y ustedes ven las noticias y van a ver cómo existe tanta maldad. Cuántos abusos en niños hay. Cuánta violencia sexual hay. Cuántas matanzas hay. Y uno ve esas noticias. Y de alguna manera es inevitable tener ese pensamiento en nosotros. ¿Por qué permitís todo esto, Señor? ¿Por qué estás permitiendo esto? Y vamos a ver ahora la respuesta de Dios, porque el capítulo 2 de Habacuc es toda la respuesta que Dios le brinda, Dios, al profeta. Vamos al capítulo 2, versículo 3 y 4, que dice así. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Este versículo muchas veces se utiliza mal y queriendo indicar que, bueno, algunos sueños tuyos se van a cumplir, que no van a tardar o que va a llegar esa prosperidad, ese dinero. Pero nuevamente, si vemos el contexto, vamos a ver que no indica para eso. Y ni siquiera creo que sea como un principio también para ese tipo de enseñanzas. Y Dios le está diciendo al profeta que va a llegar el momento en que Dios va a hacer justicia. Va a llegar un momento en que Dios va a hacer justicia. No va a ser rápido quizás, como dice ahí, va a tardar quizás, pero va a suceder. Los babilonios van a recibir el juicio de Dios, un castigo. Dios demuestra que él se mantiene fiel, como siempre, a su pueblo. Entonces, ahí el profeta Habacuc recibe la respuesta de Dios ante toda su queja, toda su angustia. Y básicamente entonces el Señor le dice, sí Habacuc, voy a hacer justicia en su momento. Voy a hacer justicia. Entonces, esto nuevamente nos indica, en el capítulo 2, si ustedes leen, el Señor hace señal a los juicios que van a venir. Este capítulo nos demuestra que el Señor nunca va a ser pasivo, nunca va a ser indiferente hacia el pecado. Nunca va a ser de esa manera. El Señor es paciente con el pecador, ciertamente. El Señor es muy paciente con nosotros y con los incrédulos. Es extremadamente paciente. Pero va a llegar el momento en que el Señor va a hacer justicia también. Va a llegar el momento. Eso nos indica este libro. Y dice ahí el versículo 4, que el justo por su fe vivirá. Un versículo muy conocido también. Pablo en el Nuevo Testamento usa en otro contexto, en otro sentido ya. Y entonces acá, según el profeta Habacuc, vemos que el justo es llamado a confiar en Dios aún en momentos de mayor oscuridad. Aún en momentos donde las situaciones son extremadamente complejas y difíciles de entender. Ahí somos llamados a confiar en el Señor. Cuando parece que todo está perdido, cuando parece que lo que vivís no tiene sentido, tenés que acordarte que el justo debe vivir por la fe que tiene el Señor. Nosotros, los creyentes, en momentos difíciles y oscuros, ¿qué debemos recordar? Las promesas de Dios para nuestras vidas. Y debemos recordar los atributos de Dios. Que el Señor es fiel y Él es soberano. Aún en los momentos más difíciles que nos toque atravesar. Y si esta palabra ahora vos sentís, ah, bueno, yo estoy todo bien, bueno, te va a llegar el momento. Por eso, como dijo el pastor Fede, se adecua bien. Agarra bien nomás ya. Porque si ahora estás bien, mañana quién sabe, dentro de un año quién sabe. Y ahí es cuando tenés que agarrar la palabra de Dios, meterla en tu corazón y practicar y obedecer eso. Entonces, ahora vamos a ver el último capítulo. Esto es impresionante. Ahora en el capítulo 3 vemos que hay un cambio de actitud. Primero que era que vimos que Dios no era comprendido por el profeta. En el segundo capítulo vemos que Dios responde al profeta que va a hacer justicia. Y en el tercer punto estamos viendo que Abacuc, en el capítulo 3, que él cambia su actitud. Y es importante señalar que todo lo que se narra en el libro de Abacuc tampoco sucedió de manera tan rápida e instantánea. Yo no creo que él haya dicho algo al Señor y ahí dos segundos después Dios le responde, después le responde otra vez y así terminó. Y terminó así. No, no creo que haya sido así. Pero tampoco nos indica en cuánto tiempo esto sucedió, en cuánto tiempo se escribió. Pero es lo más importante verlo también de esa manera. Y en el capítulo 3, versículo 2, vean el versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová. Después de escuchar todo el capítulo 2, la respuesta de Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra, ¿qué? Y temí, dice. Parece ser que Abacuc había comprendido que Dios es sabio y que Dios es soberano. Y que su plan sobre su pueblo aún sigue firme, aún en situaciones que no lo parezca. El Señor sigue siendo firme y fiel en las promesas y en el plan que Dios tiene para su pueblo. Y así mismo eso se aplica para vos. Cuando vos sentís que está apagado espiritualmente, cuando vos vivís tiempos difíciles en tu vida, a seguir acordándote de eso. El Señor comenzó una buena obra y va a ser fiel en terminar esa obra en tu vida. Y quizás Abacuc, quizás él nunca, nunca comprendió plenamente la manera de actuar de Dios. Pero sí aprendió que podía confiar en Él. Tremendo. Él no, ahora no es que sabe todo, sí, así Dios actúa, sí, hasta dos más dos es cuatro. No, los pensamientos y los caminos de Dios son muy diferentes a las en los hombres. No podemos comprender plenamente la manera de actuar de Dios, pero sí podemos confiar en su plan. Porque Él es suficientemente sabio y amoroso para con los suyos. Para guiarnos según las situaciones que Él tiene para nosotros y para formarnos en nuestra fe. No, no pega a recibir esa clase de mensaje y noticia, ¿verdad? Ustedes que dicen, mágicos emocionan. Pero gloria a Dios porque así va a ser. El libro de Abacuc nos enseña que debemos seguir confiando en Dios. A pesar de que muchas veces ocurren situaciones difíciles de dolor. Y en esos momentos en que tu fe se quiere debilitar, ahí es cuando debemos permanecer firmes. Ese es el momento. Y eso solamente vamos a poder lograr si confiamos en que Dios es sabio y fiel a unas situaciones más difíciles. Nuevamente empatizo eso. Porque el Señor nos dio a su Espíritu Santo. Y nos dio su palabra para afrontar cualquier tipo de situación. No estamos solos. Fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Y tenemos la sabiduría que nos da su palabra para afrontar todo tipo de situación. Y habiendo entendido el libro de profeta Abacuc, bien sencillo eso, quiero también darles una pequeña aplicación que también es bien práctica, bien sencilla. Y como te dije, si ahora quizás no estás en ese tipo de situaciones en tu vida, quiero que igual tome esto. Y cuando llegue a esas situaciones, porque va a llegar, toma esta aplicación que te voy a dar. Cuando te sientas débil en la fe, cuando estés en una crisis espiritual, porque ese era el tema con Abacuc, él estaba experimentando una crisis espiritual. Cuando te sientas de esa manera, acércate a hermanos que han experimentado grandes dolores en su vida. Cuando te sientas que no sabes por qué Dios permite lo que permite, por qué actúa como actúa, acércate un poco a esas personas que han perdido a sus hijos en un accidente. O aquel padre que perdió a su hijo que se suicidó, y él igual sigue firme en la fe, igual permanece lleno del Señor en su palabra, en obediencia. Aquellos que han experimentado la muerte de su esposo, de su esposa, acércate a ellos y preguntarle cómo vas a hacer para mantenerte firme. Porque de seguro vos sos la persona, la candidata, la persona candidata para experimentar una crisis espiritual. Y de hecho estoy seguro que esas clases de personas sufrieron algún tipo de crisis espiritual. Pero preguntarles, ¿cómo hiciste para afrontar este tipo de situaciones? ¿Cómo hiciste? Quiero aprender de vos. Y creeme hermanos que va a haber una gran bendición, va a haber un gran beneficio espiritual para tu vida, con las enseñanzas y los consejos que te van a dar esos hermanos. Por eso cuando te sentís de esa manera, con crisis espirituales, con dudas, acércate a los hermanos en la fe, que ellos te van a fortalecer. Porque vamos a ser sinceros, no estamos más como en los tiempos bíblicos, no es que vos hablas a Dios y él audiblemente te va a responder todo lo que yo les decía. Ciertamente te puede responder, pero así tal cual vemos en el libro Profeta Habacuc, no. Y mi deseo también, ya terminando... ¿Usted viene de tiempo ahora? Trece minutos. Pasé tres minutos antes, pero bueno. Mi deseo también es como dice el Profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 17 al 19. Estos son famosos y conocidos versículos que ya no vamos a hablar tanto, vamos a terminarnos allá, pero son tremendos. Aunque la higuera no florezca, ni en la vida haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Ahí te das cuenta, el Profeta Habacuc cambió su mente, su corazón y su manera de pensar. Y esa es la obra que hace el Señor. Y mi deseo es que este versículo 17 al 19 selle nuestras vidas y nuestros corazones. Podemos seguir confiando en el Señor y Él es nuestra fortaleza. Él nos da la capacidad de ser fuerte y afrontar todo tipo de situaciones. El Señor les bendiga, hermanos queridos. Tremendo, tremendo. Hermanos, cada parte y cada uno de los libros forma un rompecabezas ideal dentro de todo el consejo de Dios. ¿Verdad? Nosotros cuando miramos la Biblia y miramos este libro no podemos personificar solamente lo que le pasó al Profeta. Tenemos que mirar del Génesis hasta Apocalipsis. Y en ese momento todos los cristianos vamos a pasar un momento de desolación. Y en ese momento de desolación dice la Biblia que Dios va a guardar a su ungido. Dios va a guardar a su iglesia. Dios le va a guardar. Y tenemos que consolarnos en el Señor. Que Él sea nuestra fortaleza. Porque en ese momento de desolación nos va a florecer la higuera. Van a pasar cosas en nuestras vidas y tenemos que enfocarnos siempre en Dios y en su promesa final que es el Reino de Dios. Amén. El varón Manu La Torre, por favor. El ingeniero campeón nacional de ajedrez. ¿Sí o no, Manu? ¿Eh? Hace 10 años salió campeón. Ahora ya cualquiera de nosotros tic, tic, tic le enamoramos, Manu. Te digo ahora. ¿En serio? Hola hermanos. Dios le bendiga. Espero que este sea un mensaje que traiga algo bueno a sus vidas. Que sea de bendición. Y a mí me tocan dos libros. Me toca el libro de Nahum y me toca el libro de Sofonías. Y es muy interesante lo que dijo Cris. De que en Abacuc nosotros teníamos que tratar de equilibrar la santidad de Dios con su justicia. ¿Verdad? Y en estos dos libros nosotros podemos quizás ver tres cosas. ¿Cómo podemos equilibrar la misericordia de Dios, la justicia de Dios y la gracia de Dios? ¿Verdad? Y vamos a ir estudiando los libros y capaz se va a entender mejor por qué digo esto. El libro del profeta Nahum se escribió alrededor del siglo VII antes de Cristo, mediado del siglo VII antes de Cristo. Durante el reinado de Manasés. Manasés fue el peor rey de la historia de Judá. El más idólatra de todo el reino del sur. El que le llevó a hacer las peores cosas a la gente. Las prácticas idólatras incluían sacrificios de niños y diferentes tipos de actos que estaban expresamente prohibidos por Dios. Adivinación, diferentes cosas. Nahum significa consuelo. ¿Verdad? ¿Y a quién le estaba consolando Dios a través de este libro? El libro de Nahum básicamente trata un solo tema. Que es la profecía de la destrucción de Nínive. ¿Alguien se acuerda en qué otra parte de la Biblia se habla mucho de Nínive? En Jonás, ¿verdad? Este libro se escribe aproximadamente un siglo después de la predicación de Jonás. Y si nos acordamos, Jonás no quería predicar, no quería predicar en Nínive. No quería predicarle a los asirios. Porque él le dijo a Dios, yo sé que vos sos bueno y si yo predico ellos se van a arrepentir y vos le vas a perdonar. Y Jonás no quería eso. Y así somos nosotros, ¿verdad? Nosotros muchas veces somos muy rápidos, somos muy apresurados para juzgar y condenar a los demás. ¿Verdad? Y Dios le enseñó a Jonás, le dijo, hizo crecer una planta, después la planta murió y Jonás se lamentó por la planta. Y Dios le dijo, Jonás, vos no hiciste nada por esta planta y te lamentás por su muerte. Y cuánto más yo me voy a lamentar de gente que no sabe distinguir su mano izquierda de su mano derecha, ¿verdad? Ese era el pueblo al cual Jonás le fue a predicar. Y de eso lo que yo pienso que podemos sacar como cristianos es que no seamos tan presurosos para juzgarles a los que no escuchan la palabra de Dios. Porque si nosotros, ya arrepentidos, tratando de renovar nuestra mente con el Espíritu Santo, escuchando predicas todos los fines de semana, igual batallamos con nuestro carácter, con nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cuánto más el que quizás nació luego en una casa muy problemática, que pasó por experiencias traumáticas, sufrió mucho dolor, nadie le enseñó, nadie le predicó, no le tiene al Espíritu Santo? ¿Y cómo se siente Dios respecto a esa persona? ¿Le desprecia? Así como Jonás le despreciaba a los ninivitas. Seguramente que no, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? Ese arrepentimiento de los asirios no duró mucho tiempo. Seguramente hubo una generación que se arrepintió y se salvó del juicio de Dios, pero eso no duró mucho. Entonces Nahum, un siglo después, recibe el mensaje de Dios. ¿Y cuál era el mensaje? Que Dios iba a traer juicio, ya no misericordia. Hubo un tiempo de misericordia y ahora ya tocaba el juicio. ¿Y por qué era un consuelo? ¿Por qué era un consuelo para Israel? Porque el pueblo asirio tenía dominado al pueblo judío. Detenían oprimidos, ¿verdad? Entonces cuando él recibe el mensaje de que Asiria iba a ser derrotada, de que Nínive iba a ser destruida, para él era como un consuelo. Es como que haya un ejército acá, gobernando Paraguay, un ejército extranjero, que abusa de nosotros, que nos roban nuestras propiedades, que nos golpean en la calle cuando nos ven. Y alguien te dice, le van a reventar. ¿Verdad? O te vas a poner contento porque vas a recuperar tu libertad. Y lo que podemos ver en este libro, por ejemplo en el versículo 3 del capítulo 1, Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Eso tiene que ser un consuelo también para todos los que sufren injusticias. Todos sufrimos injusticias de alguna forma, ¿verdad? Alguna maldad, algo que pensamos que nosotros no merecemos. ¿Y cuánto más esta gente es la que estamos hablando, por ejemplo, que ya nace en circunstancias difíciles, que crece en esas circunstancias difíciles, que lo único que recibe es abuso, maltrato? Me imagino, por ejemplo, cuando nos vamos por la calle y viene un niño y te quiere limpiar el vidrio, por ejemplo, si estás manejando. Muchas veces le perdemos la paciencia, ¿verdad? ¿Y ese niño qué trato recibe? ¿Será que comió algo ese día? No pensamos en eso. Pero no hay ninguna injusticia que Dios vaya a dejar sin juicio. No hay ni un solo acto que vaya a quedar sin juicio. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. En el versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. Cuando nosotros sufrimos esas injusticias, recordemos que Dios es el que hace justicia. La palabra de Dios dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, que si a vos te pasa algo y estás nervioso, trata nomás de tranquilizarte antes de actuar. Porque casi seguro que vas a pecar. Y después te vas a arrepentir. Entonces, tranquilízate nomás. Entonces, los asirios recibieron esa misericordia de Dios. Porque Dios le envió un profeta judío. En contra de su voluntad. O sea, no es que Jonás estuvo así de motus propio, nomás se fue a predicar. Porque se le ocurrió. Dios le forzó hacia la misericordia de Dios. Acá hay un pueblo ignorante y malvado. Le voy a dar una oportunidad. Alguien le va a predicar para que se arrepienta. Así también nosotros, capaz, no le juzguemos a esa persona que actúa mal. Que hace maldad. Que se comporta de forma que a nosotros nos parecen mal. Capaz vos vas a hacer el instrumento para predicarle. Hace rato estaba compartiendo con un profesor de colegio. Que nos contó que él siempre enseñó en colegios cristianos privados. Y nos dice, muchas veces hay chicos que vos decís, este nunca va a cambiar. Y después pasan unos años y es pastor y eso. Y hay otros que crecen en la iglesia y después salen, se pierden. Lastimosamente descarrían su vida, ¿verdad? Pero el Señor tiene gracia. Tiene gracia para nosotros. Y algo que es muy interesante también del libro de Nahum. Es que está profetizada la manera en la que iba a ser destruida la ciudad de Nínive. Dice que era una fortaleza que tenía muros de 30 metros de alto. Y una fosa de aproximadamente 15 metros de ancho alrededor. O sea que era súper difícil de conquistar. Era una ciudad súper difícil de conquistar. Y acá dice, en el versículo 5, 6 del capítulo 2, dice, Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y también en el versículo 8 del capítulo 1, dice que Jehová es como una inundación, una inundación impetuosa. Y cuenta la historia que los asirios fueron conquistados por Babilonia, como dijo justamente Cris, los caldeos que estaban surgiendo en esa época del imperio babilónico, fueron conquistados cuando el río Tigris se desbordó y destruyó parte de la muralla de la ciudad. Y ahí pudieron ingresar a la ciudad y conquistarla a los asirios. Entonces, ya el profeta Nahum había recibido esa profecía. ¿Y cuál es el mensaje que yo creo que podemos sacar del libro del profeta Nahum? Que Dios extendió gracia y misericordia hacia Nínive mediante Jonás y se arrepintieron, pero solo temporalmente. Y tenemos que preguntarnos, ¿hasta cuándo tolerará Dios el mal? ¿Hasta cuándo es injusto de su parte ejercer su autoridad y expedir disciplina o castigo? En un mundo de opresores y oprimidos, donde a veces somos uno y a veces somos otro, a veces somos los opresores, a veces somos los oprimidos, ¿hasta cuándo tolerará Dios el mal? Y nosotros sabemos que va a haber un día de juicio y que hoy se nos está llamando al arrepentimiento. Estamos todavía en periodo de gracia, de misericordia, pero va a haber un día de juicio. Y dice en Hechos 17.30, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17.30 Otro ejemplo de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios con nosotros y con el pecado en general para que nos podamos salvar, podemos ver, por ejemplo, en Génesis 15, cuando dice que la maldad de lo amorreo no había todavía llegado a su límite, que él estaba tratando todavía con el pueblo de Canaán. Porque muchas veces se dice que Dios fue muy malvado, o sea, ¿por qué Dios le mandó a los israelitas que le destruyan a los de Canaán? Pero en Génesis 15 podemos ver que ya había una maldad que Dios estaba juzgando y que tuvo paciencia con ellos hasta que llegó el tiempo de su juicio, así como con los asirios. Ellos recibieron misericordia, tuvieron una predicación y les llegó el tiempo de juicio a los que no se arrepintieron. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué hay veces que nosotros escuchamos que Dios es malo? ¿O que Dios es injusto? ¿Por qué no le perdonan nomás a todo el mundo? ¿Verdad? ¿Y cómo nosotros podemos decirle eso a alguien que sufrió esas maldades que nosotros no podemos imaginar? ¿A alguien que pierde toda su familia en una guerra, por ejemplo? ¿O en un asalto? ¿O a alguien que pierde a su esposo porque el otro vino manejando borracho? ¿Y capaz su esposo se fue al súper o se fue a comprar un pañal para su bebé? ¿Y nosotros le vamos a acusar a Dios de ser injusto? Dios es misericordioso y quiere que todos procedamos al arrepentimiento y también tiene un día reservado para el juicio. Porque de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. ¿A quién le puede beneficiar la falta de la ley o la falta del juicio? ¿Y cómo podemos nosotros juzgar el carácter de Dios cuando nosotros necesitamos leyes que nos digan no robes, no codices, no mates? ¿A qué me refiero? Hay veces que nosotros le juzgamos a Dios y decimos eso es muy duro o eso es muy cruel o ¿por qué la gente le tiene que aceptar a Jesús para salvarse? Nosotros estamos haciendo un juicio de valor del carácter de Dios pero somos nosotros los que necesitamos que Dios nos diga no mates, no robes, no des falso testimonio. ¿Por qué necesitamos que alguien nos diga? ¿Por qué no podemos evitarlo nomás ya por nuestra propia naturaleza? Tengamos cuidado cuando vamos a juzgar el carácter de Dios porque ¿cuántos de nosotros seríamos tan pacientes y misericordiosos si pudiéramos con tan solo un pensamiento eliminar a los que nos hacen violencia, a los que nos dañaron o nos hicieron enojar sin ninguna consecuencia para nosotros? Imagínense que te está famoso, está en el volante por ejemplo y alguien te manda a la china, eso es una de las cosas que a mí más me sacan de quisiora cuando me retan en la calle. Imagínate cómo puede ser así y desaparece, desaparece ese auto, deja de existir. Nadie te dice nada porque a Dios nadie le dice nada. ¿Quién le va a acusar a Él de nada? Y Él tiene el poder para hacer eso. ¿Nosotros le perdonaríamos a la gente o estaríamos así? Este auditorio iba a estar vacío porque sí o sí a alguien le hiciste enojar y alguien te iba a hacer así. ¿Verdad? Lo íbamos a eliminar entre todos. Imagínense lo paciente que es Dios. ¿Quién puede ponerse de pie en el juicio y señalar a Dios como a un juez injusto? Como ninguno de nosotros podía traer paz entre nosotros, Él vino a poner paz. Lo que ella le debe al hermano que está más allá, yo pago, dice Dios. Vos no le vayas más reclamar, perdónale. Perdónale y tenés paz, yo pago. Esa injusticia que a vos te hicieron, yo juzgo y yo pago y yo te pago y te perdono tu injusticia también. ¿Verdad? Si ha sido derramada la gracia en tu vida en lugar de un juicio sin Cristo, un juicio sin Cristo, porque todos vamos a ser juzgados. Eso debe ser motivo de un profundo gozo, pero para eso debemos entenderlo y meditar en ello. Porque ciertamente habrá un juicio, por lo cual la sangre de Abel clama desde que fue derramada en tiempos prearcaicos. Dios es misericordioso y también hace justicia. ¿A Abel merecía que Caín le mate? No, ¿verdad? Eso nació del corazón de Caín y Dios le advirtió el pecado está al acecho y va a haber un juicio, va a haber un juicio. Pero Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y si estamos acá estamos recibiendo su gracia porque el mensaje de salvación y el mensaje de perdón es pura gracia. Dios no tenía por qué hacer un camino ni por qué transmitir el mensaje, pero así determinó que sea. isofonías es el libro de Nahum. Entonces ahí tenemos la misericordia de Dios y también la justicia de Dios porque los ninivitas recibieron misericordia pero en Nahum ya están recibiendo la justicia. La misericordia de Dios es cuando Dios no te da lo que vos te mereces. En pocas palabras excediste el límite de velocidad te para el policía y vos te mereces una multa pero él no te multa te deja pasar. La justicia de Dios es cuando Dios te da lo que vos te mereces. Dios no te trata mal injustamente te trata con justicia. Si el policía me para y me multa cuando yo excedí el límite de velocidad ¿acaso el policía está actuando mal? Famoso no enojamos nosotros le queremos retar otra vez al policía que nos multa justamente nos multa o vos te vas a estacionar donde está pintado amarillo y te ponen cepo o viene la grúa y estás llevando tu auto y te enojaba otra vez pero vos lo que hiciste es lo que está mal entonces ¿por qué te enojas? Ahí estamos recibiendo justicia y Sofonías que es el siguiente profeta menor le habla le habla a diferentes pueblos pero también le habla a Judá ¿verdad? Y Sofonías nos habla de la justicia de Dios del juicio de Dios pero también de su gracia y Sofonías se escribe probablemente durante el reinado de Josías Josías era el nieto de Manasés nosotros hablamos de Manasés que era el peor rey de la historia de Judá después vino su hijo Amón creo que se llamaba que estuvo dos años y después vino Josías y cuando Josías empieza cuando Sofonías empieza a predicar el pueblo de Judá seguía siendo idólatra seguía siendo idólatra porque las prácticas que había dejado Manasés todavía nos habían eliminado entonces podemos hacer una analogía ellos eran el pueblo elegido ellos tenían el templo tenían los ritos de adoración pero tenían prácticas idólatras no estaban convertidos en su corazón es como que vos vengas a la iglesia quizás por años y nunca cambies tu vida que nunca cambies tu vida aunque Israel era el pueblo elegido y Judá tenía el templo de Dios de todas maneras Dios extendería juicio si no se arrepentían tal como lo hace y lo hizo sobre las naciones paganas muchos pastores suelen usar el ejemplo no porque duerma en el garage va a ser un auto ¿verdad? y no porque vivamos en la iglesia quiere decir que de verdad le sigamos a Cristo ¿verdad? Pablo cuando escribe sus cartas nos llama a que nos examinemos a nosotros mismos mira tu vida ¿de verdad estás luchando contra el pecado? ¿o te crees que sos muy vivo y nadie se da cuenta de lo que estás haciendo y total con tal de que esté en el sábado en el culto de jóvenes todo bien y si el pastor Fede me pregunta le va a decir nomás que todo bien tranqui buena onda ¿pero a quién le estamos engañando? como dice el pastor Adolfo a nosotros nomás nos estamos engañando porque a Dios no le vamos a engañar entonces Sofonías empieza predicando y empieza anunciando juicio sobre diferentes naciones paganas y le dice ustedes van a recibir el castigo de Dios porque justamente van a ser tratados ¿verdad? se merecen el castigo de Dios pero después le empieza a hablar a Israel también no solamente a los paganos y hay veces que nosotros también nos creemos muy buenos por venir a la iglesia y le juzgamos mucho a la gente que está afuera pero especialmente si vos no estás luchando contra el pecado te estás engañando no te engañes hay veces que pensamos que que Dios no va a intervenir en nuestra vida especialmente si somos así mañeros como dice el pastor Emilio mañeros y dice Sofonías en el capítulo 1 versículo 12 acontecerán aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado los cuales dicen en su corazón Jehová ni hará bien ni hará mal eso es deísmo eso es creer que Dios ya no se involucra en nuestras vidas eso es creer que da igual la manera en que nosotros vivimos y es una forma de incredulidad en realidad si nosotros vivimos pensando que Dios no va a actuar en nuestras vidas que no se involucra o que no le importa como nosotros vivimos es como que Dios o no existe o no se involucra en nuestras vidas y eso no es lo que enseña la Biblia eso no es cristianismo eso es deísmo o es ateísmo pero no es cristianismo y a partir del capítulo 3 Dios le empieza a hablar a Jerusalén de su pecado pero también podemos ver la gracia de Dios porque le habla de su redención y dice en el capítulo 3 hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora no escuchó la voz ni recibió la corrección no confió en Jehová no se acercó a su Dios hay veces en nuestro caminar como creyentes que nos desviamos o que nos adormecemos y Dios si sos hijo te va a disciplinar y vas a sufrir vas a sufrir pero vas a ser para tu bien Dios al que le ama disciplina dice la palabra y es mejor que sufra en esta tierra a que pase la eternidad sin él y acá podemos ver que Dios a Jerusalén también le quiso disciplinar y le quiso advertir y dice no escuchó la voz ni recibió la corrección no confió en Jehová no se acercó a su Dios si vos te das cuenta hoy de que tu vida no está de acuerdo a los principios cristianos que vos decís que crees arrepentite porque hoy Dios te está advirtiendo hoy Dios te está dando la oportunidad de que te acerques a él y al que a mí viene yo no le echo fuera dice Jesús no piense que vos tenés que ser perfecto para acercarte a Dios porque tenés que arreglar completamente todo el desastre que armaste de tu vida acercate nomás ya pedí ayuda habla con el pastor Fede busca la vuelta pero acercate a Dios sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana sus profetas son livianos hombres prevaricadores sus sacerdotes contaminaron el santuario falsearon la ley Jehová en medio de ella es justo no hará iniquidad de mañana sacará a luz su juicio nunca faltará pero el perverso no conoce la vergüenza ¿de qué está hablando acá el profeta? de que la gente no vivía de acuerdo a la palabra de Dios los líderes del pueblo traicionaban la enseñanza de Dios y parecía que no importaba pero dice Dios Jehová es justo no hará iniquidad y de mañana sacará a luz su juicio o sea que esa forma de vivir que tenía la gente y esa maldad que estaba cometiendo no iba a quedar sin juicio a su tiempo iba a haber un juicio dice el versículo 7 después de que Dios le envió amonestación a Jerusalén dice que Dios dijo ciertamente me temerá recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigue más ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos esto es un tiempo después por ejemplo durante el reinado de Manasés Manasés fue de nuevo el peor rey de la historia de Judá y él fue capturado por el pueblo asirio y llevado como esclavo llevado como prisionero y estando en la prisión se arrepintió se arrepintió y le pidió perdón a Dios y saben que pasó Dios le perdonó le perdonó y le llevó otra vez a Jerusalén y le hizo rey y dice que él murió y fue sepultado con sus padres y ser sepultado con sus padres era un honor hay muchos reyes que murieron y no fueron sepultados con los padres porque eran demasiado malvados y después de ese tiempo después de que Dios hizo que su rey se ha llevado como prisionero igual el pueblo judío seguía con estas prácticas idólatras igual no se arrepentía del todo entonces Dios le dice en el versículo 8 esperadme dice Jehová hasta el día que me levante para juzgaros porque mi determinación es reunir las naciones juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra y Sofonía no habla no solamente del juicio de ese tiempo de esas naciones sino también del día final del juicio final que Dios va a traer sobre la tierra entonces podemos ver la misericordia de Dios la justicia de Dios porque acá le está tratando con justicia a Israel es un pueblo que tenía la palabra que recibió amonestación y que igual nos arrepintió y ahora vamos a ver la gracia de Dios y en el versículo 19 versículo 14 dice canta oh hija de Sion da voce de júbilo oh Israel gózate y regocíjate de todo corazón hija de Jerusalén Jehová ha apartado tus juicios ha echado fuera a tus enemigos Jehová es rey de Israel en medio de ti nunca más verás el mal en aquel tiempo se irá a Jerusalén no temas Sion no se debilite en tus manos Jehová está en medio de ti poderoso él salvará se gozará sobre ti con alegría callará de amor se regocijará sobre ti con cánticos entonces aunque el pueblo de verdad había pecado y no se arrepentía Dios siempre tiene un remanente y Dios siempre tiene una nueva oportunidad para nosotros si vos sos parte del pueblo de Dios pero hoy estás viviendo si hacemos una analogía de forma idólatra de forma pagana si no estás viviendo como un hijo de Dios arrepentite arrepentite y vas a alcanzar la gracia de Dios vas a alcanzar la gracia de Dios pero tened en cuenta esto si no estás luchando contra el pecado recapacitar inmediatamente porque las siestas espirituales tienen consecuencias desagradables y dolorosas si estás en una siesta espiritual si te estás dando un tiempito antes de ponerte las pilas con Dios recapacitar lo que estás haciendo porque en esa siesta puedes meter la pata grande y eso tiene consecuencias desagradables y dolorosas a veces para el resto de la vida y porque puede ser una señal de que no estás en la fe si vos te das cuenta de que en verdad vos no vivís nada de lo que se predica acá no estaría mal que tengas miedo porque puede ser de que de verdad no estás en la fe de que de verdad no estés en la fe y si es así arrepentíte hoy y pedíle ayuda a Dios él es misericordioso y extiende gracia y a los que él vienen él no le echa fuera y si al malvado Manasel le perdonó y le dio otra oportunidad siendo el rey de Judá a vos te va a dar también otra oportunidad y te da todos los días entonces ahí vemos misericordia justicia y gracia y yo por lo menos no quiero justicia prefiero la gracia y ese es el mensaje hermanos eso es lo que tenía para decir de los libros que tremendo Manu querido mis hermanos mientras estaba hablando Manu me venían algunas cosas en la mente con relación a los creyentes de este tiempo que nosotros de repente cuando las exposiciones son claras de la palabra de Dios del libro a veces los hermanos evangélicos no no se motivan tanto con esto como dijo el varón aquí de esas de esos versículos que que a veces nosotros escuchamos que se quitan de contexto y literalmente te enseñan así un poquitito de acá la Biblia y después se van a otro poquitito y después otro poquitito y después mira vos tenés que escribir la visión y Dios te va a cumplir pero sin embargo son partes de un plan divino de Dios que vos tenés que mirar todo el macro para poder entender el consejo del Señor y eso que vos hoy estás recibiendo de parte de los hermanos es demasiado importante decirles que tal vez este año estamos terminando el año muchos de ustedes tal vez no se no se comprometieron a full con el tema de Biblia 365 pero hoy escuchamos el testimonio de una de las hermanas que dice que tuvo un quiebre en su vida cuando ella dijo bueno voy a ahí está la hermana querida voy a empezar a estudiar Biblia 365 y empezar a estudiar la Biblia y cuando vos empezar a estudiar la Biblia de esa manera vos no te miras a vos en el centro todas las cosas vos empezás a centralizarle a Dios porque empezás a ver la voluntad de Dios y desde el uno el Señor le enseñó a ellos que busquemos la voluntad de Dios busca el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadido y después en el Padre Nuestro también Padre Nuestro que estás en los cielos santificados a tu nombre hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo y nosotros no vamos a poder encontrar la esencia de nuestras vidas si no buscamos a nosotros mismos en Dios busquémoslo a Dios primero su plan perfecto y después las cosas vendrán por añadidura cuando un predicador dijo justamente no podemos limitar la bendición de Dios en la salud y en lo material y todo lo bien que vos estás viviendo acá estás limitándole a Dios porque el verdadero bien de Dios es la vida eterna que Él tiene preparada para nosotros ¿verdad? y en este mundo nosotros hoy estamos pasando por tiempos de mucha paz de mucha bendición desde el punto de vista humano por así decirlo podemos cumplir los sueños de nuestras vidas los propósitos humanos que nos ponemos en nuestra mente lo logramos estudiar la carrera que queremos viajar hacer millones de cosas podemos hacer libremente y seguir siendo cristianos pero cuando nosotros vamos mirando el plan de Dios detrás de todo su plan maestro vemos obviamente que Dios tiene preparado un plan maestro y ese plan maestro es el reino de Dios y estos profetas nos hincan y nos muestran que al final todo se trata de Dios y tenemos que ponerle a Dios en el centro y va a ser muchísima bendición porque cuando vos te desprendes el centro y empiezas a mirarle a Dios vas a ver la palabra como es porque si no vos vas a tratar de quitar perlas la Biblia es luego una perla cada cosa que tiene el Señor es una perla pero a veces cuando vos empezás a mirar la Biblia para vos vos vas a querer entresacar cosas y ahí es donde vos vas a quitar lo que dice Abacud y vas a decir ah mira un poco escribe la visión y no se va a tardar en hacer la obra de Dios en mi vida y si no se hace la obra de Dios como vos crees en esta vida yo por ejemplo mi sueño era que mi papá venga a escucharme predicar mi sueño era oraba Señor que venga mi papá a servirte en la casa de Dios porque mi papá tenía muchísimos dones él le servía a los niños siempre en el oratorio y todo eso mi papá murió de cáncer cinco años vino unas dos veces vino a la iglesia cuando me apartaron de pastor y cuando me casé y vos decís Señor y no es tu voluntad acaso buena, agradable y perfecta que mi papá venga a escucharme predicar mirar a su hijo de pastor y todo eso no hubiese sido más fácil el toque de Dios ahí que que venga ver ahí cómo no evalúa cómo no me considera pastor cuánta gente eh eh ora a Dios para que sus hijos estén sirviendo en la casa del Señor y no los propósitos de Dios son totalmente diferentes uno porque primero a través de estos libros nosotros vemos que no es el problema del Señor el problema es el corazón del hombre el hombre es duro el hombre constantemente como está diciendo Manu Sofonía Nahum el hombre dice Dios constantemente gracia amor y todo eso igual el hombre persistía en sus cosas entonces hermanos yo me siento muy privilegiado me siento lleno de Dios al poder escucharle a mis hermanos exponiendo estos libros y quiero que vos lo valores también que lo tomes así que te sientas amado que te sientas así que importante soy en el plan de Dios de cómo Dios me está enseñando su palabra a través de los hermanos en un culto así donde en otros lugares se busca para que ustedes se entretengan en otros lugares no quiero hablar mal de ninguna iglesia pero en otros lugares tal vez se busca que tratar de tratar tratar de tener la entretenida a las personas para que estén en una iglesia y no es así nosotros no le queremos dar a ustedes un pequeño geniolito para que emocionalmente ustedes se sientan bien un rato y después eso les dure una semana para que vengan otra vez a darle otra vez una medicina momentánea queremos que ustedes le conozcan a Dios y que vean que Dios les ama de verdad y que es un tiempo demasiado lindo para ser protagonistas dentro del reino de Dios que Dios quiere usarnos que es un tiempo donde Dios quiere llamar al arrepentimiento a la gente y es que vas a encontrar el sentido de tu vida en Cristo y en el Señor Amén nuestro último libro tenemos el privilegio de escucharlo a nuestro hermano Rodi por favor hermano querido gloria a Dios con un fuerte aplauso Amén Amén mi biblia pesa 20 kilos más o menos y no se caiga esta esta una bendición bueno hermanos me toca uno de los últimos libros del antiguo testamento el libro de Ageo el antepenúltimo libro del antiguo testamento también es un libro bastante corto cuenta nada más con dos capítulos el primer capítulo tiene 15 versículos nada más y el segundo tiene unos 23 versículos y pero el hecho también de que sea corto quiere decir que no sea palabra de Dios que no sea muchas veces tratamos de dejar de lado el antiguo testamento como creyentes pero la palabra es clara en decir que toda la escritura es inspirada por el Señor y es útil para enseñarnos para instruirnos para redarguir para que todo hijo de Dios toda hija de Dios sea verdad esté preparado para toda buena obra así que así que es importantísimo como están diciendo todos los hermanos del pastor que nosotros estudiemos la palabra de Dios porque hay demasiada riqueza en toda la palabra de Dios en todo lo que estaba diciendo Cris Manu cuánta bendición realmente para nuestras vidas por ejemplo el libro de Ageo menciona 23 veces en 38 versículos que así dice el Señor el Señor dijo el Señor habló el Señor vino palabra del Señor a mí o sea él estaba diciendo yo no estoy diciendo acá pensamiento que me viene nada más sino que estoy hablando de parte de Dios de parte de Dios mismo el profeta habló predicó a través de unos cuatro meses nada más en esos cuatro meses él dio dio cuatro mensajes y si leemos un poco el libro encontramos cada uno de esos mensajes con su fecha con su mes y para entender un poco el contexto del libro del libro de Ageo podemos ver en el año 538 antes de Cristo como resultado de la proclamación de Ciro el persa que se le permitió después de un largo tiempo de exilio del pueblo de Israel que el pueblo pueda regresar a su tierra para poder adorar a su Dios liderado por solo Babel que si vemos en la genealogía de Jesús él se encuentra en esa genealogía solo Babel y también liderado por el sacerdote Josué alrededor de unos 50 mil judíos regresaron a su tierra ellos encontraron la ciudad devastada el templo destruido la casa del señor destruida los muros también todos caídos pero al año ellos empezaron a poner los cimientos para que el templo pueda volver a levantarse a volver a ser construido eso duró hasta ahí ellos no volvieron más a levantar nada pasaron muchos años y alrededor de los años 520 antes de Cristo ellos empiezan a aparecer Ageo y Zacarías con un mensaje contundente para el pueblo de Israel para que puedan volver a levantar lo que sería la casa del señor encontramos tres temas principales en el libro el primero creo que el principal la restauración de la casa de Jehová podemos leer un ratito Ageo capítulo 1 versículos 2 al 5 que dice así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta el pueblo estaba desatendiendo la casa de Dios estaba más preocupados por sus hogares físicos que por el templo de Dios que por la casa del señor y sabemos que hoy en día nosotros ya nosotros somos el templo del señor el señor vino Cristo vino murió resucitó y sabemos que el velo fue rasgado y desde ahí en más el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y nosotros somos el templo del señor y el señor nos llama a cuidar ese templo como están diciendo los hermanos a que vengamos a estudiar la palabra de Dios a orar cuantas veces desatendemos esas cosas esas riquezas esos medios de la gracia de Dios que nos da de poder estudiar la palabra de Dios de poder orar yo llevo muchos años en el cristianismo y realmente lo que me ha sostenido ha sido la palabra de Dios ha sido la gracia de Dios ha sido la oración ha sido poder compartir con los hermanos porque siempre cuando yo me sentía débil me sentía que yo no era capaz de poder estar firme en los caminos del señor venía a mí una palabra de Dios venía a mí una enseñanza una predica y el señor ahí una vez más me animaba a que yo podía seguir firme en este camino dos el pueblo debía trabajar y esforzarse uno era que puedan reconstruir el templo dos el pueblo debe trabajar y esforzarse la casa restaurada será para la gloria y deleite de Jehová como leer en Ajeo 1.8 que dice subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado así ha dicho Jehová el pueblo debía esforzarse trabajar y el señor mismo le animaba que ellos puedan para que se despierten para reconstruir el templo del señor más o menos en el año 516 se acabaría el templo del señor número 3 y último tema el señor es soberano uno de los atributos que vemos en este libro es la soberanía del señor porque el señor usaba todo la naturaleza levantaba reyes el señor levantó a Sirio para que pueda dar el decreto para que su pueblo pueda volver a sus tierras usa naciones para todo su propósito y para terminar nada más hermanos mientras leía realmente a Geo me vino a mi mente como el señor tiene paciencia con todos nosotros desde Génesis hasta Malaquías con todo el pueblo de Israel realmente impresionante nosotros leemos Génesis el pueblo salió de Egipto de la esclavitud y ellos empezaron a quejarse querían volver a estar siendo esclavos antes de que ellos realmente vivan la libertad que Dios les daba y muchas veces somos así nosotros verdad nosotros tenemos todo escuchamos la palabra el señor nos llama hoy arrepentite hoy volve al señor escucha la palabra del señor y nosotros estamos un tiempo luego verdad retrocedemos y la palabra de Dios es clara dicen hebreos si hoy escuchas la voz de Dios no endurezcas tu corazón para arrepentirte hoy es el momento mañana no sabemos mañana no sabemos si te va a tocar hoy yo no sé si viniste por primera vez hay muchos tal vez o no sé cómo está tu vida espiritual pero el señor nos llama a arrepentirnos y saber que el señor es fiel en cumplir su pacto su promesa con todos nosotros si yo le bendí a hermanos y eso fue lo que quería compartir con usted aleluya gloria a Dios mi hermano queridos hermanos uno dice por qué Dios tanto le afanó a los israelitas a que vuelvan a construir el segundo templo si eso también ese templo también iba a ser destruido verdad o qué propósito había detrás de todo eso evidentemente el señor tenía tenía un plan detrás de todo eso para poder entender estas cosas porque uno dice no va a ser la gloria viste famoso se usa ese versículo y la gloria del templo postrero será mayor que el primero ese aunque tu primer como es tu postrero está ahora bueno tenemos que ver el plan el plan maestro de Dios el señor siempre se se encargó de que la la religión judía y la nación judía permanezca hasta la venida de Cristo siempre le guardó a ese remanente para el día de Jesucristo porque cuando vino Cristo él tenía que predicar a Israel tenía que predicar a los hijos de Dios no fue él a las ovejas perdidas todo lo que Jesús empezó a hablar enseñar tenía relevancia y relación con qué cosa con todo el antiguo pacto y evidentemente el hecho de que ellos vuelvan a su tierra después de la dispersión era volver a fortalecer al pueblo ahí vemos por ejemplo Esdras yo construyo el templo Esdras empieza a enseñar la ley empieza a purificarse el pueblo del Señor y después la parte espiritual también que es la parte espiritual es la voluntad del Señor Dios estaba tejiendo una historia y llevándole al pueblo a mostrarle que posteriormente el verdadero templo va a ser el Señor Jesús que esa es la voluntad de Dios estar siempre con nosotros estar para siempre en nosotros siendo nosotros el templo de Dios verdad es tremendo bueno hermanos muchísimas cosas hemos aprendido hoy y espero que el Señor les ilumine que también esto trate nuestros corazones para que le amemos más a Dios para que veamos que al final Dios como hizo todo eso para que su hijo venga y muera en la cruz por nuestros pecados y que seamos salvos antes de proceder con todo el sorteo de los libros quiero decirles que no es que solamente queremos darte información queremos que Dios transforme tu corazón y esto es algo espiritual no vaya a pensar que esto es algo solamente decisional de tu mente el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en tu corazón invitarte a que vengas a Dios a que le tomes a Jesús como tu Señor y tu Salvador si no estás teniendo una vida devota con Dios o vos decís me falta todavía una chispa te digo que le siga buscando a Dios por medio de su palabra porque dice que la palabra de Dios convierte el alma necesitamos una conversión para ver a Dios es es algo necesario Jesús dijo es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios como como el Señor comenzó su primer su primera predica como va a ser la primera predica de Jesús bueno ahí vemos la Biblia arrepentidos o en otra en otra en otra versión dice convertidos de sus malos caminos porque el reino de Dios está entre nosotros o se ha acercado entonces lo que anhelamos nosotros como iglesia es darte la palabra de Dios pero para que esta transforme tu corazón para que vos puedas conocer el reino de Dios el reino de Dios que venga a tu corazón y que puedas experimentar ese amor tan grande que Dios nos tiene a través de su hijo amén entonces quiero pedirte que inclines tu rostro que cierres tus ojos y le digas ahí al Señor Señor escuché tu palabra quiero conocerte quiero convertirme en mis malos caminos decirlo ahí con sinceridad estoy en tu presencia Señor en tu presencia y quiero conocer a Jesucristo quiero tomar esa palabra que dice Abacud que aunque las cosas no estén bien quiero alegrarme en ti porque tú eres la fortaleza quiero que vuelvas a traerme con esos lazos de amor porque sé que enviaste a tu hijo Jesucristo y si le miro a él voy a poder entender el amor y la verdad de las cosas gracias por tenerme en cuenta en tus planes y quiero ser parte de ese reino de Dios y florecer en tu casa en el nombre de Jesús amén amén gloria a Dios amén